¿Qué es lo que se llama colectivos de gran porte? Mucha cantidad de pasajeros, esto implica que cuando hay un accidente, el accidente es de importancia, y aparte de eso, son vehículos inestables, difícil mantener, por ejemplo, en caminos sinuosos o en caminos de montaña, como en el caso nuestro, con pendientes. Entonces, nosotros tenemos que compatibilizar los intereses del turista con los del habitante local, con el de la empresa, y priorizar siempre la seguridad. El accidente de la cuesta está dentro de una ruta nacional, donde son rutas que los colectivos transitan cubriendo punto a punto, o sea, de Malargue a San Rafael, de la Leña a San Rafael. Nosotros no podemos prohibir esa circulación, entonces tampoco después le podemos prohibir a quienes lo hagan en forma de contingente o excursiones privadas, porque hay licitaciones que permiten transitar por esas rutas. Y no tenemos jurisdicciones, sobre todo. Pero en el caso de los circuitos turísticos, como es Valle Grande, y en el caso Cañón del Atuelo, ¿no es cierto?, y el Cañón del Diamante, sí podemos, a través de medios y vía de transporte a nivel provincial, y mediante una resolución de por medio, limitar o restringir la transitabilidad, y también en zonas de la ciudad. Y estas mesas de trabajo las conforman realmente los que tienen, digamos, o bien, la formación técnica necesaria, los conocimientos técnicos necesarios, y los interesados desde lo económico o desde la representatividad, por ejemplo, Cámara de Turismo, Cámara de Comercio, otras de la específica de turismo de la Cámara, las direcciones de medio y vías de transporte, nuestra dirección de turismo, el ente de turismo, las vialidades, vialidad provincial, nacional, la policía en sus distintas formas, turística, rural, vial, bomberos. Bueno, no me quiero olvidar de la Gendarmería Nacional, entre todos estamos tratando de llegar a una solución que, digamos, que sirva para mejorar la seguridad, pero también que contemple los intereses que están involucrados en el tema, y teniendo en cuenta también que San Rafael compite con otros destinos turísticos, que esto tampoco debemos olvidarnos.